Mírame a mí, mírame a mí. ¿Qué pasa? Decime, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿También quieres salir de ahí? ¿Qué quieres? ¿Quieres que te saque de ahí? ¿Quieres que te saque de ahí? ¿Pero a dónde querés que te lleve? ¿A dónde? ¿Quieres? ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Qué, mi amor? ¿Qué pacha? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está la zapatilla? Abagar, si quiere irte. Abagar, no va a salir de ahí. Abagar, no va a salir de ahí.